En Twitter, Facebook e Instagram, yoseta.cl. En la web, www.yoseta.cl. Alejandro Val, Maximiliano Chell y Gian Pablo de Acaba te traen las noticias más insólitas y curiosas del ciberespacio. Los más raros estudios y tendencias a nivel mundial de la mano de este trío de inoperantes. ¡Bienvenidos al Show de las Redes! Me vino a... Mueve el cable del otro, no, el otro, el otro, el otro. Ese no es el cable, mi amor. Ese. Ahí, Carol, arregla los cables. Creo que ahí estamos. Ahí estoy. A ver. Puta, me voy un par de semanas y quedará cagado con los cables. ¡Ah, Dios mío! Bueno, toda nuestra audiencia. ¿Quién está ahí? Niño Místico, lo tenemos aquí... Pero si están saliendo al aire. Radio P. Ahí está. Janito, ¿qué te quiero? Ya, me acarto el rey. Ya, dale. Hazte la editorial. Dale. ¿Está bien? Espérsate. Estamos bien. ¿Qué tal, Janito? Bien, aquí estoy de vuelta con una pierna nueva. Narranos toda tu experiencia. ¿Ah? Ah, el tiste, el clásico. Sí, no, ahora estoy bien, estoy bien de la pierna. Así que estamos de vuelta. ¿Qué de Niño Místico te echaba de menos? Mira, mira. Aquí estás. Has vuelto. En gloria y majestad. Minimilian, por favor, muestranos tus metralletas. Son las nueve mejores amigas de Minimilian. Cuéntanos un poco cómo el proceso de... ¿Te parece que tengo las dos muletas diferentes? Sí, eso por qué fue un canje. ¿O consiguiaste...? Sí, un canje, pero a media. Media y media. La gran Jorge Núñez, aquí. Me consiguió muletas, pero una cada una. Sí, un canje. Igual que las pizzas. Igual que las pizzas. Soy como el hijo de Walter White de Breaking Bad. Que era... Ah, tenés razón. Era manco, ciego y sordomudo. ¿Eso era yo? Ese fue mi primer papel. También actúe en los Power Rangers. Yo era el Power Rangers negro. ¿Cuál era? Ah, el de test negro. Sí. Ah, qué sé. Hay muchos shows hoy día. ¿Qué se debe? Estamos celebrando el cumpleaños Niño Místico. ¿Qué actividades hay? ¿Cuándo hay un premio? ¡Tu regreso! La bienvenida. Vengo a despedirme. Es una sorpresa. O vinieron a buscar todos los premios que se ganan todas las semanas. ¿No ha cambiado nada? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. La repartija. Ah, viste. Tiene chulí curada. Quiero ver escalando las paredes. Por favor, con medias de seguridad. Ahorita anda más tranquila. ¿Estás más tranquila? No, me parece. Sí, sería. Y Niño Místico, sé que te pusiste el Power Peralta porque venía yo. Así es. Yo dije algo que le prenda a Max. La semana pasada con el tizano de ferro, ese pañuelo blanco y ahora viste ahí el Power. Yo te estaba esperando una patilla nueva, ¿sí? Bien, Niño Místico. Bien, cae más atreído, Niño Místico. Cada vez más transexual, Niño Místico. Muy bien. Es porque se está cambiando. Pero somos Niño Inclusivo. Lo seguía por las redes sociales. ¿Eres Niño Inclusivo ahora? Niño Inclusivo. Niñe, niñe. Niña. Han pasado muchas cosas. Niñe, niñe. Niñe, niñe. Peca y a Ropa Noel. Rápidamente, pasando la tarjeta. No hay nada que... Comiendo sushi todos los viernes. Contrato trucho, no sabe nada. No sabe nada. Lo van a cagar otra vez más. Otro juicio más, mi amor. No, pero el juicio todo bien. ¿Juicio final? Sí, el juicio final todo bien y el lunes muy bien de viaje. Un lugar que no puedo decir. Hanita es como el chileno. Un lugar que no puede decir, pero habla. Hoy día me dijeron... ¿Sabes yo? Hoy día me dijeron, no puedes compartir cosas en tus redes sociales. Ah, no podía anticipar el lugar. No podía anticipar el lugar. ¿Y lo agarraste esa foto entonces que iba a ir a Puta Red, güey? A Puta Endo. A Pedrezná. Bueno, sí. ¿A Coihueco los pasajes? Sí, sí, sí. No, lo dejaban ver. Cuidado, que repatendía. Sí. Ah, sí. Trabaja ahí. Sí, ya me dijeron las medidas de seguridad que teníamos. Van a sacar al tuerto de Unimar que iban a poner a Janitio. Zabaleta, Pancho Saavedra y ese hueón. Se viene, vamos a hacer. Un agadito. ¿Cómo está? Vamos a hacer. Yo estoy haciendo comerciales de... Pasas tres minutos. De amor. Sí, sigo cesante porque... Difícil que me contraten con muletas. Puta, sí. Yo eso lo he mojado. Pero después sale... Me llamaron de la teletrans. Muletas humanas. Me llamaron de la teletrans. Pero hace un año fue el partido que te causó todo esto, ¿no? Hace un año me cagaron la vida. No, fue en noviembre, octubre. Pero estoy bien, estoy feliz. Ya no sé qué voy a ver en la tele, sí. Los Venegas me lo ha dado vuelta tres veces y ya no... ¿Echado del ocho? Sí, vi cuando la popi se clava a Don Ramón. Sí, porque el Mundial te ayudó harto. Fue una buena... Yo decía, después del Mundial busco pega. Y después del Mundial me cagó la rodilla. Ves en Chile estamos... ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? Espero mi amigo Genito empezar a auspiciarse ahora de dinero, amor y felicidad. No, Janito las tiene. Está tocado por una varita mágica. Espero mi mesada. Sí, no sé, voy a empezar a pagar acá sueldo. O sea, sueldo a ti y un buen niño místico. Por mientras, como rosquillas a los jefes Gorgor y nomás. ¿Con qué vamos a resolver? Sí. No quería decir que todavía nos debían algo. Yo me fui y esta vez tomaba escudo en lata. Y ahora mira. No, sí, porque no estoy viviendo. No, si esta es cerveza está de antes, parece. De amigotes. Sí, de amigotes. Nosotros siempre nos llegamos a las horas. Aquí quedan tres donas. Porque hasta aquí, de esto vivimos. Del 4 de julio. Y del canje de Forza Nostra, que nos pasan un... Oye, ¿a quién le pasó la boleta a Lugo, el niño místico? Mira, Lugo es que viene caminando y llego. Ahí velo con finanzas, el depto finanzas. Sí, en el departamento de finanzas ahí atrás, su cucho ahí atrás lo deja. Por favor. Nada. Ese. Sí, el que está viendo comida, señor. Ese. ¿Núñez Jorge está ahí? No, claro que no. Oye, me prende Guatón Místico ahora haciendo cursos de no sé qué creste, pero ¿qué está pasando? De postproducción. Sí, yo pensé que iba a postular a Producción. Yo voy a empezar a hacer clases de Zumba en mi casa. Para niños mancos y ciegos. Clases de Zumba inclusivas, con las muletas ahí. Pero eso de verdad va a pasar o no? Zumba, 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 Zumba. De verdad, ¿hacer clases? A mí me interesa. No, sí, es verdad. ¿Y va a cobrar o al gratis no? No tengo idea. Yo te la voy a hacer gratis, ¿eh? Ah, la competencia ahora va a faltar. Por fuera y por los palos. Claro. Yo por un sick pack de ártica, vamos, el diplomado que hiciste, ¿no? No, pero igual yo puse que no termine ese diplomado, porque si no, muy chanta. En mi LinkedIn sale. Sale que no. Mira, mira cómo se empiezan a expresar las redes sociales. Imágenes que nos están llegando exclusivas. Estoy a estar hoy día. Cacha que hoy día fui firmándose con la tercera pierna, el abuelito. Yo conozco gente que va a las pistas de aire como muleta. Tú todavía no querés. Yo pienso como en películas, que me aburro. Estoy todo el día en la casa. Hoy día fui a esquina y ahí esperando la micro. Pero era todo no Gisea, la güey. Y esperaba que alguien venía a saltar, pues, bueno. Porque me sabían que estaba manco y tiraba las muletas a la cresta y que era así un choo, güey. Nadie me asaltó ese niño místico. Me tocaron, sí. ¿Qué más decías? Fue esta la hora pic del metro, ¿no? Cacosmo Cramen nos manda salud. Dicen, vamos con el mejor programa hasta la fecha. ¿Dónde estará? Desde Puerto Montt. La georreferencia, ¿no? Sí, ahí, desde Amaoyín. Desde Amaoyín no está estudiando nada. 50 metros. No llega el Twitter Amaoyín. Oye, han pasado muchas cosas en la radio, te informo. Niño Místico está muy vuelto loco con ciertos personajes nuevos de la radio. Muy cocoroco, ¿ah? Que te cuente, que te cuente. Muy cocoroco. ¿A quién querés amar ya? No, yo a nadie. En la semana pasada me contaba. Ellas quieren amarme a mí. Off the record me contaba Niño Místico. Ellas quieren amarme a mí. Niño Místico siempre va en la palestra. Ahora es Niño Místico de la memoria. Porque va acorde a los temas que se están hablando. Las tendencias. Yo soy tendencia. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué dice el público? 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 ¿Qué dice la goleiría? ¿No se escucha? ¿Sube el guataje? Oye, hay programas nuevos. ¿Hay programas nuevos? Tenemos programas nuevos. ¿Y otros se fueron, no? Hicimos uno en Roque ahí a la parrilla. Nosotros vamos a ir los domingos a las 4 de la mañana. Después de la belleza del pensar. Nos van a tirar un horario ya magnífico. Después de la carta sinóptica va a salir inoperantes. Ya del portal inmobiliario. Y quizás va a quedar como así que la mañana. Todos los domingos a las 8 de la mañana para que lo escuchen. Pabellón de los inoperantes. Trabajadores. Tres minutos. ¿A qué tal la noticia? ¡No! Pasamos el sentado de mí. Oye, se terminó... Terminó un ciclo de mi vida. ¿También? ¿No? ¿Pero terminaba un programa acá? ¿El programa de la era LOL terminó? No, no ha terminado, señor. Caíse la boca, por favor. No lo esmarre. Ajá. Pero no entiendo como que acá hacen dos programas. No, lo que pasa es que se fue uno de los tres de la era LOL. El yoyo, el yoyo, el yoyo, ¿y qué pasa? ¿Por qué le salió un papel en una telesería? Ya, el tres o no. Sí, lo que pasa es que se fue un uno de los tres de la era LOL. ¿Por qué me contratan a mí en teleserio? Yo hago de árbol. Yo te lo voy a comentar. Yo estuvo mejor que el manguera. Estuvo mejor que el manguera. Que la misma, el mismo papel todo el rato bueno. Yo quiero ser el cura. Pero un cura moderno que se amenice. Pero ¿por qué no? Ahora puede ser un casting para... Hay un nuevo reality para mega. Pero es paliciado, ¿no? No. Casting manco. Podría ser. Tranquilo, papá, con la muleta. Tranquilo, papá. Va a empezar en diciembre. Vamos, sí. Yo voy a ir. No, yo cambié mi fila, ahora soy gamer. Otaku gamer. Ahí están las lucas. ¿Sí? Me tengo disfrazado hoy día de cosplay de niño místico. ¿Copraste el PS4, no? ¿Qué? Regálame. Estoy jugando Nintendo. El uno. Pero bueno. Estoy soplando los cartuchos. Sí. Sopla el cartuchito, mi niño, porque es Kirby. Kirby no funciona. ¿No? Oye, acá nos mandan saludos también a través de la plataforma Facebook. Uy, crearon nuestra plataforma en mi ausencia. Yo me quedé en Fotólogo. Seis. Seis mil. Seis mil personas nos están me gustando por Facebook. Obligado. Te mando saludos acá, Katia. Saludos. Saludos acá, Rico Berte, Maxi. Uf, muchas cosas han pasado. Calla, calla. Uf, calla, calla. Simplemente calla. Me demandé, porque bueno. Demandé a Luxish. Te auto demandaste. Yo me auto despedí, tú te auto demandaste. No, demandé a Luxish. Bueno, me gané el asado del mundial. Y era bueno ese asado. Sí, tres mil, trescientos. Minimili. Sesenta millones. Te dibujaron. Mira, ¿viste? Ahí estoy yo. Y medio trucho, corto, queso. Pero igual le pusieron ahí. Como manco. Las rodillas de estas mierdas. No, pero ahí estoy bien. Volveré como la Fénix. Botines de amor. Tu recuperación va bien. Ya empezaste. Sí, kinesiología hasta el 2023. Un hombre, una mujer, kinesiólogo, kinesiología. Que no cubres por NASA. Mujer. Sí. No, estoy bien. Mi familia, estoy bien. ¿Puedo pisar? Esta es la parte como cuando Felipe ahí dice, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Puedo pisar. Vamos con algunas noticias. ¿Hay noticias, no? Sí, pudo. ¿No hay noticias? Está en la pauta, weón, que le hicimos hace tiempo. ¿Quién es él? ¿Quién? Lo estoy mirando. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿De qué? Va a ser padre, mi niño. ¿Por qué? ¿Por la weón acá arriba? ¿El unicornio? ¿Cómo se va a llamar Roberto? Por el Roberto. Jaimito, puta. Vamos a hacer un canje. Uno, tres, porjarito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a hacer? ¿Mediclin se llama la cuestión o no? ¿Medicast? ¿Voy a la farmacia y que le dije que medicast? ¿No? ¿Está bien? Explotas a la niña mística. No, sí, ya saqué lo blanco. Le saqué el pus. Ahora tiene... Ay, qué rico. No, o sea, vete ya. Maquíllatelo, ponte pantela. Base, una wea así. Vaselina. ¿Vamos con noticias menos a las nueve ya o no? No. ¿Qué tal es? Farto corazón. 2012. Pasapalabra. Podríamos hacer un pasapalabra. Tú hiciste un pasapalabra, cuéntate tu experiencia, pero en otro formato. Sí, yo me estoy calladito. Ahora veo pasapalabra, porque no tengo nada más. Se aprende y se entretiene al mismo tiempo. Me acordé de Niño Místico con esta noticia. ¿Cuál? Borracho y drogado. Desenterró a su mejor amigo de la tumba. Niño Místico. Esa es mi vida privada, pues, señor. Borracho y drogado. Desenterró a su mejor amigo de la tumba para irse a tomar con él. Bien, ¿eh? Esta fue noticia internacional. Santiago. Un hombre de 27 años, 15 años menos que Niño Místico, cumplió su promesa y fue a buscar el cadáver de su mejor amigo para estar juntos. Esta es una verdadera amistad. Era una promesa que le había hecho este hombre. Mexicano, por cierto. Pero nadie esperó que fuese realidad. Este protagonista de un insólito, fue un protagonista de un insólito crimen, porque es un crimen. Desenterrar. Tú estás acostumbrado a enterrar a Niño Místico, pero desenterrar jamás. No estés de entierros. ¿Cuándo se enterró el cementerio del cementerio de su mejor amigo fallecido? De acuerdo a lo que informamos por La Verdad. Nuevos corresponsales tenemos La Verdad, ¿no? Estamos en convenio con ellos también. Tenemos a dos. Directamente de Ciudad Federal. De Teotihuacán. Sí. El hecho ocurrió el fin de semana pasado. En Mazatlán. Sí. Las cotorras. Monterrey. Sí, todas. La posibilitia municipal de Muna acudió al domicilio del delincuente debido a que habían recibido una denuncia por maltrato a su abuela y su tía. Fue en ese momento que la policía, con consentimiento del papá agresor, ah, lo quería mucho la familia, ingresó al hogar y se percataron que en la habitación del sujeto había un cráneo con restos de tierra. Clásico. Todos los domingos, Niño Místico, cuando salía a la discoteca el otro día, veían un cráneo en tierra. Y a saquear tumbas. Sí, a saquear tumbas. Sacar las joyas. Y a practicarle el amor. Sí. A esa osamenta. El hombre fue detenido inmediatamente. Esos osobucos. Los vecinos aseguraron al medio que el cadáver que desenterró es de su amigo que siempre quiso que fuese su hermano. Agregaron que cuando el hombre estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, Niño Místico, amenazaba con desenterrar a su amigo. En vez de decir como somos amigos a un amigo, podía desenterrar a un amigo. Se curaba y decía eso. Y así tenerlo más cerca. Pero nadie le creía sus palabras. Hasta que el entonces, el sujeto fue dejado en libertad, pese que para sus vecinos es un peligro para la comunidad. Así nomás. Ay, Dios mío. Pero al final lo dejaron lido. O sea, fue... Se embalentonó con las drogas. ¿Qué es el niño místico tú que trabajaste con el inspector Vallejo? ¿Has desenterrado cadáveres? No. ¿Desenterrar cañerías, todo? Destapas cañerías. Destapas cañerías. En mis tiempos libres... Sí. Seguiste gafiter. Así es. No sé si es muy fácil. ¿Cómo será? Yo no conozco mucho el cementerio. ¿Es fácil entrar a un cementerio y la noche hay como guardia? Franco Tirador. Es que realmente hay cementerios que son más fáciles. Lo que están como con pasto... Cementerio Palpito. El cementerio. Esos son parques cementerios. Son parques cementerios. Entonces son cementerios. Ah, el cementerio es... El general. Y el de cementerio... El cementerio es general. Ah, el otro son como más... Es que todo es moda, pongo. Así es. Pero según yo el del parque es más fácil porque es pasto y chau. Sí, pero claro, es que puedes saltar por otro lado, pero el parque de recuerdo donde te venden... O sea, oye, dime una marca que no había... Oh, perdimos los pisos. Pero teníamos listos para el que recuerdo. Ah, oye, ahora me acordé cuando trabajé en otra cuestión hace años atrás. Me pidieron volando abajo en el metro y se me acercó una niña hasta del... Para el que recuerdo de esas cosas. Ya era un joven lleno de vida, de vitalidad, no como ahora, un manco de mierda. Y no sé, 26 años y me decía, ya, no sé qué, leí los datos y me llevan 5 años y ya ando para venderme tumbas, güey. Sí, pues hay gente... Y va a comprar pan y va a andar frente a un tumba o qué, me va a morir. Si voy a estar muerto. Pero eso igual es un sedender. ¿Por separado? Sí, no, es un buen negocio. No, son como tres espacios. Sí, son caras. Claro, es que si quieres familiar... ¿Tú quieres comprar tu hueco o quieres cenizas al mar? Tengo mi hueco comprado. ¿Tú arrendaste tu hueco? No, lo compré. ¿No lo arrendáis? ¿No lo arrendaste? No, mi mamá compró y pero... Ah, para dos. Hacemos varios, claro, porque tienen después reducción y... Yo quiero que me embalsamen como una noche en el museo y que me pongan así. El museo de cera. O en la entrada a la casa o en el Plaza Italia. ¿Se lo quería ya el puesto? ¿Qué pasó? No, no, que estaba jugando con cosas de amor. ¿Quién se lo llevó puesto? Ese fue un... Aquí nadie se lo llevó puesto, ¿eh? Ese fue un... Ah, un premio. Un premio que ganaron. ¿Qué es? Estaba preguntando si le podíamos sacar las pilas del control. Le dije que no. No. Ah. Me la cortaron. Las pilas del control para lo que hayan ganado. Es una mascota virtual. Sí. Tamagotchi. ¿Cómo se acaban esos? Pikachu. Y... Vieron la oscuridad. Fueron mojados un tiempo. Era mascota virtual. Ahí quedarle comida, se despertaban. Niño místico, ¿tú tuviste mascota virtual? Sí, tenía un tamagotchi que alimenté. Jamagotchi. Alimenté por un par de meses, pues se me murió. Murió. Sí. Se la cogó la pila. ¿Se morían los guanes? Sí, pues. Sí, pues. La ceniza. Compró el paso. Compraron cinco huecos pajo. En Puerto Montt. Tienen comprado algo. Buena. El día de mañana. Una inversión. Sí, después vais pidiendo reducción y me vais metiendo más cuerpo. Después. ¿En serio? Sí, porque los jueces y te los juntan. Sí, pues. Aquí estamos, mi papá, mi mamá, mi mamá. Exactamente. Yo me... Para las fotos es muy fácil. Embalsamado, eso es muy caro, ¿no? Que me embalsamado en la entrada de la casa. Nunca más me he visto. ¿Viste este es un programa... Oh, no, como colgador. ¿Así? ¿Para que colquen las weas? ¿Los moncos sí? ¿Colquen los abrigos cuando pasan? A la mojana acá. ¿Y en pelota, ojalá? ¿Ah? En el programa de Pantazadera, el otro que existe, ellos le hicieron el primer capítulo con tal historia de un weón que se hizo una fortuna con pura... Ah, con la fúnebre. Con el negocio de los sepultureros, sepultureros. Los sepultureros eran del... El espado de gigante. Solteros, solteros, sin compromiso. Me llamaba mal, ¿eh? Programa de mierda lo sabroso en la noche. No tenía nada que hacer antes, como tenía que querer esa wea. Con la Vivi, ¿no? Con la Vivi. Tremenda mina, man. Tremenda mina. ¿Tuviste algo con la Vivi? Tenía sueños húmedos con ella, pero no la conocía. Esa galla la metieron y la sacaron. A nadie le importó. Se fue, se fue. Pero así es la... Don Mario tiene el estudio 2 de Canal 13, se llama como Don Mario. Don Mario. Don Mario. Comparte con la tele. Don Mario. Pura mafia la cuestión. Don Mario. Es intocable. Don Mario, tranquilo. Don Mario con león. Hay unas historias, como antes no existían soledades con cámaras. Hacían lo que querían en esos camarines. Mi gente es buena. Es como Nío Místico acá cuando invita a sus fanáticos. Hace engaños. A sus fanclubs en Facebook. Tú casi entre las 3 y las 7 acá, Nío Místico. Ahora hay alta gente. Tengo lleno de programa ahora. Está migotes. Me cagaron. Me cagaron la vida. Me cagaron la vida. Y por el mismo precio, ¿no? Por el mismo precio, señor. Te cagaron la pyme, ¿no? Oye, llenme este tío, ¿no? Me cortaron las alas. Te cagaron la pyme. Te cagaron la pyme que tenía que caer en la trata de Blanca. Con los albanos. Acá, aquí. Ya no puedo dar masajes con final abierto ya. No se puede. Final abierto. Esa es jove buena, ¿eh? ¿Cuál final abierto? No se sabe lo que va a pasar al final. Vuelve mañana. ¿Qué programa vieron la tarde? Hoy día. Taconeras. Taconeras. Hasta las cuatro y media, ¿no? A las cinco, Infame. A las seis, Amigote. Y a las ocho, unos hueones que se llaman y no verán. Ah, ¿y Amigote va los viernes? ¿O ahora? Viernes ahora. Viernes ahora. ¿Y antes? ¿Por eso es que se están degustando esas cervecitas? Antes no. Antes que llegaba otros. Es que antes nos escuchabas. Bien, ahora nos va a sobrar más comida. Es que antes nos ves. Ahora vamos a tener más comida cuando lleguemos. No, pues, menos comida, pues. Yo dejé eso. Infame está dejando trago, ¿no? Infame deja trago. No, no dejan nada. ¿Viste? Que nos dejen algo, pues. Esto está bien. Solo una espera. Llámate a posguerra. ¿Qué nos pise acá? Llámate a posguerra. Llámate a posguerra, que te he comido. Llámate. Todos esos programas que han durado, sería casi un año. Un día antes del año voy a renunciar. El 1 de septiembre sería la fecha. El 1 de septiembre. Fiesta donde niño místico. ¿Tú sabes dónde? Duranto en hoyo. ¿Dónde me recordó Facebook hace un año que está? ¿Dónde? Las Islas. Ah, ¿de la Isla Caimán anda? Hace un año. Hace un año exactamente. ¿Cuántas pololantes? Tres pololantes. Un año. Cuatro entre medio. ¿Cuántas? Cuatro entre medio. Qué lindo el amor y la evolución. Así es el amor. Así es, Cani. Toda vida. Hablando de amores. Un hombre. El juego con los despechos de amor. Un hombre muere en Estados Unidos tras estrellar su avioneta contra su casa para vengarse a su mujer. Una venganza fuerte. Se mandó que un ataque terrorista. Fue como las torres gemelas versión marital. La policía lo puso el libro. Oye, aquí pone el libro. ¿Está todo loco? Es que tenemos un convenio ahora con la libertad. Se acabó la puerta giratoria. Lo puso en libertad una hora antes. Ah, no. Lo puso en libertad una hora antes. ¿Dónde lo puso? A ver, ¿dónde lo puso? Antes agredió a su mujer y lo puso en libertad. Y él para vengarse, vamos Chile. Duan Joe, tu nombre de 48 años, originario de Payson en Utah, ha muerto tras estallar una avioneta contra su casa, donde se encontraba a su mujer con su hijo menor. El hombre había sido liberado horas antes por la policía que le detuvo por haber agredido físicamente a su esposa. Los agentes recibieron varios avisos y denuncias de los vecinos, pero el detenido depositó una fianza de 1.850 dólares. Así nomás. Y salió en libertad. Agarró su avioneta voladora. Afortunadamente, la mujer y el hijo consiguieron escapar de las llamas. El hombre se sirvió de una avioneta que se encontraba en un aeropuerto a 30 kilómetros de su casa y que era propiedad de una empresa en la que había trabajado. La avioneta resultó parcialmente carbonizada. Al final, la venganza se mató al solo. Nunca es buena. Mata al alma. Y la envenena. El Chompiras. Chompiras, 1923. El Chompiras y el peterete. Dios. Que no es lo mismo que un pete. Un peterete. Estamos en... Están bastante osados de niño místico. Porque es un místico hoy día. Se está guardando con sus tallas de... Más suditas de toño. Así nos van a denunciar la ciudadanía. Los radios escuchas. Escuchas. Oye, subieron una foto asquerosa de una espinilla, güey. De una guaya asquerosa. Sí. Cáchate. Tú ya no leí. Oye, ¿por qué el Rory? ¿Vamos con la espinilla, o no? ¿Tienes buena...? Tengo buena circulación. El... ¡Ja, ja, ja! A mí me prenden esos vídeos de las espinillas grandes. ¿Cómo esa? ¡Oh! ¡Oh! No, pero ¿has visto esos vídeos? ¡Oh! Un cuarto de mayonesa. Un cuarto de mayonesa. Oye, tengo una... Una sugerencia, comentario. ¿Por qué cuando nosotros vamos al aire suben fotos de mierda de nosotros y cuando los otros veo... Posan con el logo atrás, lindo, y nosotros así cuando estamos así... ¡Pá, foto! ¡Pá, estamos en vivo! Es parte de nuestra esencia. No, los poderes fácticos nos quieren matar. Nos están haciendo la cámara. Sí, nos están haciendo la cámara. Exijo un fotógrafo profesional. Jordi, ojalá. Jordi, ojalá. ¿Una vez vino alguien a sacar las fotos, ¿no? ¿Verdad ahí? Sí. Zabaleta Jorge. Y se fue. Sí. Nos sacó como estas fotos y se fue. Él así como silenciosamente. Maravilloso. ¿Qué más es esta en las redes sociales, Benito? Tenemos esa foto. ¿Te gusta? Sensual, ya. Y después tenemos otra. Esa. No, porque quiero la espinilla de amor. Me gustó. La espinilla de amor. Ahí está. Espinilla mística. Esa va es como con microscopio. ¿O no? Pero, casta que hay mujeres que les causa placer rentan espinillas. Es como terapia. A mí me gustan los puntos negros cuando salen. La reveta es una hueá como con raíces buen de subterráneo, del magma. La hueá es larguísima. Una hueá es larguísima. ¿Qué te van a ir a ver esos videos? Ponlo, por favor. Una media hora de YouTube. Para rellenar ahí un poco. ¿Videos de qué? ¿Puro? ¿Sacando mayonesa? ¿Sacando mayonesa? Mirá, acá otra. Estariste mejor, ¿viste? Ay, qué linda. No, sí, para mí. La foto, sí. Son momentos. Momentos. Nío Místico, sorprendemos con una canción. Bueno, espérate. Un amigo me dijo que hay una canción que es buena en Colombia que va a pegar. Me dijo que le diéramos una oportunidad. Shakira. No me estoy tirando. ¿Por qué esto es África? Está, se llama Ojos Café. Ojos que no ven. Ojos Café. De L. Omi. L. ¿Cómo se dice esa hueá? Apóstrofeo, ¿no? Ojos Café de... L. Omi. L. Espacio Omi. Filipe Ferrar, el que nos dio una E, los tecitos de la Chup, ¿verdad? Él nos dijo que... Puedo hacer esta canción. Gracias. Besarte la boca, como esa mañana, y hacerte el amor, con tantas ganas. Perderme en tus ojos Café, y no regresar jamás, quedarme a vivir allá, poderme morir en paz. Besarte la boca, como esa mañana, y hacerte el amor, con tantas ganas. Perderme en tus ojos Café, y no regresar jamás, quedarme a vivir allá, poderme morir en paz. Si me tocara hablar de ti, diría que eres bonita y un poquito más, que no sé la razón por la que tú te fuiste y yo, improvisando hasta en mis sueños para verte. Besarte la boca, como esa mañana, y hacerte el amor, con tantas ganas. Perderme en tus ojos Café, y no regresar jamás, quedarme a vivir allá, poderme morir en paz. Besarte la boca, como te gusta a ti, como me gusta a mí, este es el lobby ma, oye, no ha venido en tus ojos. Baila, oye, como me gusta a ti, este es el lobby ma, 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 este es el lobby ma. Eres la number one, que me tienes así, tú, porque eres así, tú, acércate un poquito más a mí, tú, que no me dejas de pensar, que te pongo tan mal, que te pongo tan mal, tan nerviosa. Besarte la boca, como esa mañana Y hacerte el amor, con tantas ganas Perderme tus ojos, café, y no regresar a más Dejarme vivir allá, poderme morir en paz Ey, este es el lomi, bebé Tú sabes que yo no soy así, yo soy peor Ando con el Tsunami, Jera Music, Salvaje, Marquino Oye, Pipe Flowers, No Big Music Besarte la boca, ey, te amo Con tantas ganas Perderme tus ojos, café Dejarme vivir allá, poderme morir en paz Estamos de vueltas 20-28, ¿estás bien tu retorno, Mini-Mili? Estamos de vueltas A momento lo pierdo, un poco ¿Cambiártelo o no, Niño Místico? ¿Qué pasó muchos días que la nieve, Niño Místico? ¿Se están perdiendo los cables? ¿O no? ¿Todo bien las jornadas en la nieve? Todo bien las jornadas en la nieve Harto traje Ahora se baja el audio Todo subirlo, acá Y con la canción se subió Sí, con la canción se subió Como que están los de Sirelius, se subieron Los amperajes Una U para adelante, el B, Sacaya Motaro, Niño Místico Y a Chun-Li Oye, Chun-Li se quiere cruzar para buscar mal Busca Chun-Li ¿Qué va a hacer la comunidad hoy día? ¿Qué celebran? Veníamos a ver a Xander Cuando volvamos a tener regalos Vienen por los puros premios Nos utilizan Claro que Amigote, regala Y show Porque Amigote está arreglado también Con los dueños de esta radio Nosotros nos tienen aquí en la tráquea Todos los poderes fácticos están arreglados Yo me iré a Radio Dunas Ya lo tengo decidido hace rato Está listo el proyecto Ya piloteamos en Dunas Radio Dunas y los 40 estamos también Y nos vamos a ir al Niño Místico Coca-Cola Nos vamos juntos Porque es con Niño Místico Es con Niño Místico ¿Cuál es el juego de Coca-Cola? Niño Místico es parte de nosotros Claro que sí Hoy me quema de la piel Hoy día estabas diciendo bicicleta Ves una velocidad No, normal ¿Velocidad crucero? Sí, no, es que es el primer día que ha sido cuestión Pero es sin peso Es como Es para empezar a activar la musculatura Bueno, me quedo la mitad de la pierna Sí No, mi colega pasó lo mismo Tenía la pierna flaquita Ahora parezco así Ah, la musculatura en la tráquea Si no lo ejercitáis Y tengo Tengo una Así que ojo por no ejercitarla El tajo Que parece una cuncuna Un 100 pies Ah, el tajo Los corchetes ¿Viste los corchetes, Niño Místico? Rodrigo Sonido M No me Sí La semana pasada En la red Dije que quería tus cortetes Son maritos Así como de De la Es como una Una engrapadora Una engrapadora así oficial Pa, pa Era 5 o 6 cortetes nomás Para 15 centímetros Que eran Un tajo grande Y dos pequeños Y una tajo abierta Sí No, así Que eran uno o dos Eso sí Putan acá Para toda tu vida Para toda mi vida Oye, no hemos dicho nada El club deportivo mini-mini Al que dijo que te iba No, ya se dijo Contrato vigente Tenía contrato Sí Es como Slat Así lo vamos a montar Lo vamos a hacer Una extensión de contrato Perfecto Y le vamos a poner Un puesto en las graderías Hashtag Inoperantes Gente deportivo Redes sociales se mueven Y estamos en Facebook Tráquea, ¿no, niño? A ver, Facebook Tráquea Sí Todo el rato Vamos a buscar cuántas Y estamos por Por Badoo Estamos por Badoo también En Tinder grupal Estamos 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 saliendo por Uber Servipag Sí Sencillito estamos También Caja vecina También Estamos saliendo por Caja vecina Para que nos vayan a buscar allá Nos vayan a ver ¿Viste? 7.000 dólares ya 4, 6 ¿Y abajo qué dice? Ah, yo no lo compartí Ahora acá es la cagada Ahora sí Ahora acá es la cagada No, no lo compartís Afirmate, afirmate Oye, no, no Para dar el ancho de banda Que Pancho Saavedra Nos compartan su rezo ¿Sí? Obvio ¿Un millón? ¿Un millón de copias obligados? ¿Tienes, hombre? Sí, de ahí nos vamos A ir de la radio Tranquilo, no vamos a hacer cosas de tiempo Sí No me daño místico Janito va a ser el Como el El manager El nuevo novio De Pancho Saavedra Y me voy a cambiar un poco Está el catador Está el catador Y yo voy a ser el mamador ¿Salió en el diario? Sí Yo voy a ser el mamador Portada de la cuarta Sí Que era el ¿Cómo se llama? El cámara, parece Sí Y se arregló el secreto El de los tres deos Cagaron, se cagó ¿Qué tres deos? Porque siempre era un deo Dos deos y tres deos Dedito para arriba Dedito para arriba Y cuando era en tres deos Era bueno ¿Tres deos? Siempre es bueno tres deos, ¿no? Sí, pues ¿Qué dice el niño místico? ¡Ay, no sé! Con tres deos Si hay paraíso Voy a ser un vivo Yo voy a ser el mamador Ahora, pues está el catador Yo voy a ser el mamador Y Janito va a estar ahí Vas a agarrar la pluma El mamador Yo voy a ir con la caña Ya salió En otro programa Que están dando También salí haciendo pluma No, ¿cómo se hizo? No, caña, perdón Asistente de sonido Sí, te pusieron ahí Asistente de sonido Ni un místico En un programa así Salí como asistente de sonido ¿Viste? Que tengo conocimiento de sonido ¿Puede hacer clases con Waton Místico? Yo me dicen ¿Me puede afirmar el micrófono Waton Místico Mientras hace su clase? ¿Sigue igual de serios, hombre? Igual de serios Pero mi especialidad Es más arreglar cables Sí Así es Oye Una ONG Lanza Siempre tenemos ofertas de trabajo Para la gente que no tenga trabajo Como yo Como tú Como tú también Que nos estás escuchando Como tú Que estuviste sin alma Una ONG Lanza una oferta De trabajo Cuidando gatos En una isla Griega ¿Te querés? Golpe bajo En la isla griega ¡Sábado, gente! 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 Oye, sí ¿Podríamos hacer eso? La cámara viajera La cámara viajera Hagamos un programa en vivo Esto está grabado Sí Pero con gente El público El dron Y hacemos como El que hacía Camiroaga El del barco Ah, no sé El Rafa Aranea ¿Cómo se llama? No, Motina Bordo El de Aranea Era La Serena Que era como Revolviéndola Revolviéndola en la red Hagamos eso Y hacemos Los místicos Contra los inclusivos Hacemos concursos Tocaciones Show Y Chulí toma Mientras Chulí toma Listo Eso es el programa Como un juez Rifamos las ¿Cómo se llama? Las muletas de mini mini Sí, no Las jugamos a pateárselas Cuando Eso ¿Sí? ¿Podríamos hacerlo? Eso después Eso va a ser reliquia Oye, niño místico Yo te agarro palmetazo Sin muletas Yo estoy operativo Al tiro no da Yo estoy operativo El espacio es corto Yo estoy operativo Si las muletas son para Prevenir Para prevenir Es como cuando haces el amor Niño místico Mejor prevenir Sí No sé Soy alérgico al látex Sí Pero te protege bien Con casco Cualquier cosa Sí Hay que cubrirse Con algo ¿En qué no estamos? Ah, el programa en vivo Más no 100 Islas griegas A ti que te gusta Ah, sí El gatito Una ONG lanzó una oferta En trabajo cuidando gatos En una isla griega ¿De qué consiste? El trabajo incluye Un sueldo de 500 euros Hazme la conversión rápidamente Para la gente ¿Cuánto? ¿500 euros? ¿500 euros? 500 euros ¿Y alta plata? Y alojamiento gratuito En una isla griega O sea, tenés que comer Pagar No Bueno A condición de cuidar Un total de 55 gatos 430 lucas Ah, no, no está No No, pero igual Tenés que ir a ir todo en teoría O sea No, que alojamiento Está en la isla griega Y comida Y también y salen los gatos Pero Grecia no es tan caro Dentro de todo 55 gatos Tendría que faenarme Un par de gatos Para almorzar Sí No La ONG Gotts Little People Cat Rescue Ofrece un trabajo En sueño Para cualquier amante De los felinos Lanzando una oferta Trabajo Ah, tenés que cuidar Y alimentar 55 gatos Esa agua es paja ¿No? Gatos callejeros Que se encuentran Por toda la isla De Ciros ¿Por qué está en la calle Alimentando a los gatos? Ciros La oferta ofrece Un alojamiento gratuito Una casa con jardín Y vista al mar En la isla ¿Tú vas a irte un mes? Y un sueldo 500 euros Por un trabajo A tiempo parcial Ah, claro Alimentáis los gatos Y que hay libres Porque igual puede ser ¿Cuántas veces alimenta Un gato al día? ¿Tú que tienes A botitas? Dos ¿Dos veces al día? Dos veces Por la mañana Y por la tarde Esto es verdadero No es una broma, amigos Porque siempre son falsas Esta oferta de trabajo Siéntase libre Y comprobarlo Asegura a los representantes De la organización Y ahí está la isla Bien bonita Griega ciros Yo la mitad la tiro al mar Así o desapreciaron Es que hay con ventas Para hacer la más fácil La pega Mira la playa Mira la playa que tiene Mira, ahí está Janito Ahí está Janito Ahí está Seyfi En el blanco Está el de blanco Sí, güey No, si lo pide Lo pide la hueá Pone el video Oye O era un restaurante chino Le vendí los gatos A los chinos Para las carnes mongolianas Y ahí que hay Con menos gatos También 20, 25 55 es mucho Asegúralo Ahí está Janito Entre las casas Mira Ahí está ¿Lo cachaste? Sí Estás saludando No, a ver si yo Ahí está Se está rentando la espinigia Ahí está En el espejo derecho arriba De aquí lo veo Oye, la puerta de trabajo La organización busca preferible Ah, cagamos Alguien mayor de 45 años ¿Por qué? Porque son más responsables ¿Quién dice? Según el estudio En Massachusetts Ah, ya, ya Solo Jorge Núñez califica Sí Responsable, confiable, honesto Que sepa manejar a los gatos Y con un corazón de oro Dios mío ¿Sabes manejar? Yo sé manejar a los gatos Y te revisan en LinkedIn Sí Ah, ¿qué a poco? ¿Me puedo ir yo? El trabajo se inicia en octubre Y a largo plazo Un mínimo de 6 meses de contrato Miles de personas Ya se han inscrito En esta oferta de trabajo Pero yo creo, claro Es como Una segunda pega Pero no O te llevas los gatos Para la pega A la mitad Te vas a escribir un libro Tu libro ¿Qué te falta? Porque tú ya tuviste un hijo Plantaste un árbol Te falta solamente el libro Planté un hijo Me clavé un árbol Y escribí a niños místicos Lo entendí al revés Me clavé un árbol Tengo una guagua con un árbol Maravillado Niño místico Bueno, tú ¿Tú escribiste un libro? ¿No, niño místico? Yo no Todavía no he tenido la oportunidad ¿Papelucho a cuatro al hilo? ¿No es tuya? No, no es mío ¿No? No Papadito a piernas largas ¿Qué libro? ¿De qué lectura eres tú? Papelucho en rola Sí Ese Soy el productor ejecutivo de ese libro Sí, la Biblia Oye, Minimil Acá te hace una pregunta ¿A qué gatitas Cuidaría el profesor Chell? Al profesor Clocker ¿Cuáles son sus tres favoritas De la farándula? Uy Hay preguntas Ahora Estamos pagando por Mons Las fans de Moll Lafer Están preguntando Las fans de Moll Lafer Te preguntan esto Ya, esto está más calleteado ¿Quién es? No, es en serio Las chiquillas Las chiquillas No, ya sé qué puede ser Yo tengo un amorillo con Moll Lafer Antes, cuando se llamaba Montserrat ¿No estaba antes? Sí Yo era el rockero de Moll Lafer No Con la Moll Sí La Moll La Moll Pero ¿Qué tres gatitas Te está preguntando a la farándula? Cuando tenía nombre de supermercado Sí Ay, niño místico Bueno, el libreto de Bambofica Mi niño Lo estamos aprendiendo bien Está bueno Está bueno De la farándula A ver Concursemos ¿Quién? Ayúdame Gatas Sarita Vázquez Es que esta pregunta ya la son Es difícil de responder Está muy sencilla la cosa Sí, porque está muy sencilla la cosa Porque es una gata Sí De partida Yo conozco un gato Los gatos son los Los gatos, ¿tú conoces los gatos, no? Janito antes, gatos de techo Sí No, pero las gatas son como las gatas Que no son tan fieles De techo en techo, ¿no? Algo así supuestamente Era el significado Antiguamente Gatitas se refieren como a las mujeres No, se pueden refirir No, que así como felinas Aquí los sacan partes No, mejor no Sí Nos van a pagar una demanda también Está Joaquín Lain abajo Con Juan David Rodríguez Con un dron Están vendiendo Ah, ¿qué? Con un dron ¿Lo hay visto? Realmente es grande el dron Sí, pero aquí anda Yo nunca lo he visto A balazo ¿Nunca lo hay visto? A balazo A balazo A postonazo el dron Me prende Joaquín Lain Joaquín Lain ¿Qué ha hecho ahora? Para las gatas, abrazo Y para los drones, postonazo Detener Niño místico Lo costó Lo hasta ni ahí Lo sabía Los balazos Los balazos Con un dron ¿Te está haciendo bien la mandanga, niño místico? ¿Te está haciendo bien? Claro que sí La marihuelta Cada vez más duro Más rápido Duro Rápido Se terminó cayendo Tocito polar Me le cayó Me le cayó Se me puso Oye, ¿qué es de Amparo Gómez Lazo? Se casó, ¿no? Estuvo en relación Pero ahora ¿O era estafa Por las redes sociales Sí, todo un montaje Hace llamado Desde la cárcel Bueno, amiguitos Estabamos llamando a Movistar Oye, ¿pero se casó esa mujer o no? No, no, yo no se casa Romartín ya no viene los viernes, tu amigo Pero sí viene cariñosito Cariñosito Me intimida cariñosito Yo te vi en la vía social de la Rista Caras Ahí, con todo el grupo Uno más Uno más, uno más del team ¿Sí? ¿Maquillando? ¿Así soy yo? Maquillando Yo me maquillo Me maquillo todos los días Vajillando Oye Vajillando por la vida Hoy que tenemos público presente En evidente estabilidad Por cierto Joven, vamos a revisar ese o no No la salida Sí, muy sospechoso Desde que llegamos Sustancias psicotrópicas Que no hayan sido consumidas acá No pueden salir Niño místico Tú vas a ver De Jorge Núñez Sí A la revisión ahí después Niño místico es como los perritos De alerta máxima Te va a oler el banano ahí Para que sea ahí Huela, huela mi niño Huela, huela Chú, chú Ataque, ataque Mejor oler que aspirar Sí Uy, ojos que no ven Aspiración creciente Gente, amigos presentes ¿Se acuerdan de ET? ET Esa clásica película Que tanto nos marcó Primer marciano drogadicto De la televisión Después de Alf ¿No? Alf después vino Alf la lleva Pero Alf es como después Alf terminó en la pasta base No, pero ET con el dedo largo Así como te gusta Niño místico Sí, dedito larguito A Víctor Crack Por favor A Víctor Crack A las Crack Con queso fila elpia Métele Apoyo, por favor Quiero ver ET Quiero ver ET al lado mío El 82 es la película El 82 ¿Cómo que hace? ¿Podéis poner esa escena de ET? O Un audio de repente Gustemos un audio Como al lado, ¿no? También Pero primero lo pasa Está el dedo Ay, pero bien, ¿eh? No, pero es Esto Este es un caño Se está quemando Se fuma el dedo A los niños místicos, ¿eh? Claro Se fuma hasta los dedos La uña, la tráquea La ceja Y encontramos En un esfuerzo de producción A el traje de Minimilian Cuando cumplió 5 O Aliexpress Buscar ET Listo Halloween Está de tiempo Su primer Halloween Minimilian Está de tiempo para Oye, pero el dedo malo Si pusieron un dedo gordo Se les fue la mierda el dedo En otro esfuerzo de producción Encontramos El disfraz del amparo O ET De vez que cuando se disfraza Mujeres maravillosos ¿Fue usted Alguna escena de ET Cuando hable Y En otro esfuerzo Sin Hoy, niño místico Tu mamá me contó Hoy día ese hijo Ya no le quedan hojas A la Biblia El éxodo se acabó ¿Qué pasó con el Génesis? Se lo fumó todo, mi niño Todo Métele ¿Cuál es el otro esfuerzo? El otro esfuerzo Esfuerzo Sin precedentes Sanito Ahora que es como Bruce Willis Pero esta mierda En M Mira Dios mío Ufio Y ahora una escena Escena de ET Ojalá Ojalá Me hagas un O introducimos Me ha entrenado místico Medio lento Para el YouTube Métele En todos sus diálogos ¿Se acuerdan? ¿La voz de ET? ¿Se acuerdan de la voz de ET? ¿Cómo era la voz de ET? ¿Español latino? ¿Mexicano? ¿Ruso? En cualquiera O por el español No como era mi amigo A Mac Ese era otro No, son los de Star Wars ¿O no? No sé ¿Sabe cuál era la clave De la voz de ET? Vamos a ver Esto es como una parte De esa alfante ¿Era una mujer o un hombre? En todos sus diálogos El extraterrestre Tuvo la voz de una mujer Mira A ver A ver, escuchemos Llamada Pat Walsh A ver Mira ¡Chuli! ¡No! Tiene la voz Eso es Una voz bien garrafiada ¿Ya? ¿Es decirla? ¿Era yo la voz? ¿Era eso para que me contraten En doblajes También en Cartoon Network Sí, bueno ¿Me escucharon la voz ¿Cómo era? ¿La clave de esta voz? ¿Cuál era? El tabaco y la burundanga No, el tabaco ¿En serio? El tabaco Pat Walsh Una antigua actriz radiofónica Y profesora de locución Ya era una anciana Cuando participó en ET Maestra, él le hizo Antes éramos Z, ahora somos Z, Z Z, Z Llamando a cariño Z Y profesora de locución Ya era una anciana Cuando hizo ET Su obra tan especial Que grabó Todas las frases de ET En todos los idiomas Que no hablan nada A los que se voló esta película Porque ningún doblador Podía imitarla ¿Cuál era la clave De esta voz raspada Y profunda? Fumaba como china Era que fumaba Como boricua Cada mañana Dos paquetes de tabaco Cada mañana No, o sea Dos caquetes de en cero ¿No? Era buena Va el paquete ¿Sí, po? Dos paquetes Cuarenta cizarros Encadenado Un cigarrillo Tras otro Antes de entrar Al estudio De sonido Esa voz típica Después del carrete De que a la voz Para la corneta Ese fue Minimilian Acordaos De que Las notas Que iréis tomando Atrás está Will Smith También antes Sí Un casting de niños Poco texto Una de las cosas Que debéis hacer Durante la disección Bueno, pónganse como Que gano una y media película Que vamos a ver Sí, por favor Sigue en su casa Sigue en su radio Apaga Hoy me hacemos el programa Apaga luces Sigue en su radio No te lo cojines Cinco minutos Te invito a ver una película No tengo tele Pum Listo El clásico Ahí está Nido místico Todos los sábados Llegando a su casa Nido místico Ah, le está haciendo Un peterson No ¿Qué está pasando? Pero está ¿Qué es esta escena? El corte de gallampa Maravilloso Pero ¿Qué está bombarde? Ay, la Rusia No lo veo Ya, el texto Jamás escuchamos A lo que llegamos Queríamos la voz Queríamos la voz de T No lo logramos ¿Qué voz? Logramos ¿Qué voz ¿Se acuerdan alguna voz? La de Alf También era buena No es problema Willy ¿Cómo era? Esa es Willy Sabor No sé Sí Alf ¿Va a volver Alf ¿Va a volver al farce? Yo caché Los creadores De esos años Goku Los creadores Igual le metían Creatividad O sea Drogas Sí Alguien dijo Ah, Stan Lee Que es el de los cómics Dijo que usó Muchas drogas Usó drogas Para crear Todos esos superhéroes No es fácil Es mucha Mucha imaginación Yo voy a crear Un Mystic Boy Como un Un Mystiquito Pero más ¿O Mystiquito No, hoy día no viene Mystiquito Se ha portado hoy Está enfermito Está con fiebre Muy bien Pero hay que cuidar Hoy día ni Mystiquito Así es Mystiquito Ruiz 8.8.48 Métele Sorprendemente Una canción Ponte la canción Del me de Barón Métele Sazón Batería y Reggaeton Ponle Alfa Sazón Mini Milia Pablo Hawk Pon Peter Rock Ponte La canción de T O de Alf No La de Alf La del principio Alfa fue Pero es corta Pero ponle igual Pero cuáles tú ¿Cuál es la intro? Pero sí Pon la intro Eso Quiero la intro Hazme un regalo Para el bueno El manco Por favor Pon Alf Intro Oh, que me gusta Para recordar la infancia Más nada Un minuto Perfecto Calidad 720 O qué Niño Místico Las Pegriquias Ahí está Alf Una familia feliz Hay que ir a toco en la cámara María Elena Suert Andrea Molina Me decía abajo Billy Elliot Antes de Cambiarse de equipo Ese es sortudo No el gato Es un lobby Viene en la fonda Después Yuri Muchas gracias Ese fue Alf Me dieron por pagar Oye Se vienen las fondas Vamos a hablar a las fondas A la vuelta Vamos a hacer un especial También este año Nos estamos moviendo Sí, pero esta vez con visión Con visión Con visión y con cara Alf es del año 86 Cuatro años después de Más viejo que yo Alf De que nosotros Oye Me llegaron y ya empiezan A llegar los nombres de las fondas Decían Fonda La Nelson Mauri Todo el día abierto Ya, parece la misma Que la haya pasado María Elena No, pero me ha entretenido A Nelson Mauri Mucho mejor Me ha entretenido A Nelson Mauri Porque me acuerdo De ese negro Y clandose A Nelson Mauri Me da risa Yo nunca Yo no tuve acceso al video Si al de Si al de Patricio Pero no al de Mauricio ¿Viste el tenido místico? No, no lo vi Ah, ese Está desnudo El pañuelo blanco Y en ese mismo lugar Solamente el pañuelo blanco Nada más Con el pañuelo Y con el baquero Y la chaqueta Los Power Peralta Con la chaqueta Que está haciendo Un auto los sábados Y zapatillas Con caña de naranja Y un cono al lado Vamos con una canción Niña místico Y ahora va la verdad ¿Con qué nos va a sorprender? ¿Qué? Nacimos para aguantar Lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino Y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos Los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta Hasta quince minutos Ahorcado Aguantamos latigazos Que nos corten Los dos brazos Fracturas en cualquier hueso Tres semanas Como un yeso Aguantamos todo el tiempo Las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa Hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela La facultad El instituto A la hora de cenar Nos aguantamos los erutos El pueblo de Burundi Sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días Para llegar a la luna Aguantamos el frío del ártico El calor del trópico Aguantamos con anticuerpos Los virus microscópicos Aguantamos las tormentas Huracanes Es el mal clima Aguantamos Nagasaki Aguantamos Hiroshima Aunque no queramos Aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy Que todavía existan reyes Castigamos al humilde Y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos Por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo El comunismo El socialismo El feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable Cuando se hace el inocente Aguantamos cada año A nuestro p*** presidente Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instante A brindar por el aguante Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instante Levante el paso Y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración Pa' construir una pared aguantamos los ladrillos El que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica Y dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el vaso y a brindar por el aguante Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría La guerra de los cien años, la guerra de los seis días Que aguanten la revancha, venimos al desquite Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el vaso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Hemos vuelto 5 a las 9, 21 horas Hemos volvido Se ha pasado volando como toda la semana, Niño Místico ¿Cómo se manifiestan las redes sociales antes de ir con un desafío? Estuvo bueno el efecto miércoles feriado Yo me di la pala el marco Sí, menos mal que era feriado Así me pude quedar acostado otro día más, de toda la semana Los feriados no existen para mí Ni sabía que era feriado Mira, por favor lee tú lo que te dice tu fans club Fans Mon Lafer A ver, ¿qué dice? Fans de Mon Lafer No, escribe un tremendo fan club que tiene Que apoya a Montserrat Expo Montserrat Bustamante Respondiste la pregunta que tenés Pero bueno, dijimos que no apoyan Mira, dice Aprovecha sus redes para manifestar todo mi apoyo a Melvin Corazón Américo Por la ingrata situación que está viviendo Está bien, entendidos de música ¿Qué le pasó? El papá de Américo lo hizo bolsa Y me gusta todo esto, lo hizo bolsa porque hay conflicto entre padre e hijo Se mandó su Luis Miguel como Leo Rey ¿Va a ver pronto una serie? Ah, pero todo para el montaje, para la serie nomás, ¿cierto? Dice Para la película No estoy de acuerdo, fútbol del Peral Esta es una crítica para Nío Místico Canción Culiá Mala Necesitamos algo que levante Ah, ¿viste? ¿Qué puede ser que levante mi niño? Levanta Pero ahí fue el fondo, fue la manifestación de... Esa persona, ¿ves? Nunca no había generación Es un robot No estoy de acuerdo Fútbol del Peral Tiene un seguidor No, tiene... Un millón Un millón de copias obligados Oye, antes, quedan pocos minutos Las nuevas tendencias de las redes sociales Y un viral que no sé si lo viste tú, Janito Que tú siempre andas grabando alas El Dele Challenge ¿Lo conocen? Dele Challenge Ponlo ahí ¿Dónde sucedió? Dele, tal cual Es un futbolista seleccionado en inglés Dele o de... Dele, como de Dele De Dale, pero Dele Es un futbolista seleccionado en inglés Y... Dele Ali Challenge Sí Por favor Quiero... A ver si lo pueden hacer Quiero repetir Yo lo traté de hacer en mi hogar Pero quiero que lo hagan en sus casas con sus deditos Con sus tres deditos Pon YouTube YouTube Y el que gana... Tres segundos dura, ¿no? El que lo hace, sí, es lo mismo Mira Uno Él celebra así No, ese no ¿Cuál es oficial? Ese No O sea, más o menos Ese No, no, tampoco Es el del primero Es que es... A ver, tú puedes... Con las muletas Hazlo con las muletas Parado No, si está... Es el... Hazlo Es de así Puta, antes la que hizo, po Es el primero No, no es Chissi, se llama... No, pero hazlo, po Si no, si no haces la hueá entretenida Es hacerlo Es que no es místico, polo, po Hazlo, po, po Si esa es la gracia, si no es que... Puta ni no es místico, está tuerto ¿Viste? Trata de hacerlo tú con itio Es que no sé cuál hay que hacer Es del principio El ideal, ¿cuál es el ideal? Pon el... El que hace los dos primeros Hazme la imagen Yo lo hago Mira, si es peludo, po, po Me doble la clavícula, po Esa es la... Son los tres de acá y ahí Ayer fui a muscular Puta, no me sale, po Pero pon... ¿Es así? No Una basura Es imposible, po No se puede, porque hay que hacer la hueá así Si, po Pero lo hacen, pon el principio, po No, pero aquí hay otro No se puede, puta No pasa la gente que se le mueve los dedos así como... Como jalea, po Ah, mira el chino Ese, mira Ah, lo chino Pero... Pon el principio, pon el... Oh, dale Ponlo... Pausado para... Relentealo No, po Puta, yo en la mañana... Hoy día lo traté de hacer, po Es que lo veo acá Ahí está el tutorial ¿Un tutorial, po Viste que suena más distinta? Apuesto que al final de esta hueá te va a agarrar el dedo a todos los humanos y no va a pasar nada No, sube esta hueá, po Suba este dedo, po Ahí dile... Si, po No, hace cosas así, po Mira No, el chino está haciendo un origami con los dedos, po Ahí está Ahí está, mirá A ver, a ver... Si se la fue, gana A ver, a ver, con el desafío Mueve la tráquea Bien ¿Qué dice el público? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sos gigante! ¡Sos gigante! ¡Aaah! ¡Aaah! Dios mío ¿Qué está pasando ahí? Están matando a un huevón ahí entre la huevón Ha sido todo niño místico, tócate la cola Gracias a la gente que vino a... ¡Bravo! Sí Que vinieron amigotes, pero se quedaron... Amigotes y se quedaron... Hicieron todos los premios, todos los premios Porque están esperando para reducir el bar cuando nos vayamos Nos vemos el próximo viernes Cuídenselo, nos vemos Si mis piernas así lo permiten Así que el corazón lo quiere Próximo viernes ¡Aaah! ¡Adiós Chile! ¡Nos vemos! ¡Te amamos!